El avión es el medio más seguro de transporte y eso es un hecho porque la industria de la aviación dedica muchos más medios que ninguna otra industria a la seguridad. No solo tenemos una función a bordo comercial, sino también tenemos, que es nuestro principal cometido, una función a bordo de seguridad. Velamos por la seguridad de nuestros pasajeros y a través de estas charlas en las que les informamos de cuál es nuestra formación, cómo nos vamos reciclando año a año, qué conocimientos tenemos. Ellos también les ayuda a esto, a que ellos se sientan más seguros en el vuelo, que sepan que pueden contar con nosotros en estos dos sentidos, tanto en el humano como en el de profesional. Cuando llegamos a un avión, las tripulaciones previamente hemos sido informadas del estado de mantenimiento del avión, parece un equipo humano y técnico tremendo, y nos pasan una serie de datos como es la meteorología, como es el estado del avión, por supuesto, los planes de vuelo, las rutas por las que vamos a pasar, el estado de los aeropuertos. En el vuelo de ida a Gran Canaria, en el momento en el que estábamos sobrevolando la isla, me miró y me dice, estoy viviendo un sueño, nunca pensé que pudiera hacer esto, por el miedo tan grande que tenía a coger un avión. Siempre se venía en barco, pagaba un montón de horas y estaba cansadísimo siempre que llegaba. Y esta vez vio a la isla desde arriba y se emocionó, se emocionó muchísimo y dándonos las gracias. Gracias por ver el video.